Recordándote, expresándote la más bonita de mis canciones 2015, sincero Entonces, esto sería mi diccionario de emociones Buscando un poquito de paz encontré una canción que me supo calmar Y pude respirar con la tranquilidad de poderte mirar y decirte lo que quiero Que no es pasear, es poder escalar la montaña más alta, despacio y lugar Para poder saltar y aprender a volar, convertir en hogar el cielo Tener una voz que me sepa guiar cuando no encuentro el rumbo en donde caminar Sin tener que girar para llegar al final y volver a empezar de cero Soñar con tener un enorme solar para poder plantar un jardín Que explorar su floral natural y podar el salsal de rosal, deshojar mis miedos No pienso volver a visitar otro ayer, ahora que todo va bien Si me acaricia tu piel, sigo en pie y no voy a retroceder cuando te decida ver Seré sincero, soy incapaz de evitar mirar tu cara al pasar Yo te quisiera contar lo que siento si te pudiera abrazar Verías con claridad que no te pienso soltar ni un momento Dos personas diferentes entre tanta gente que se miente Siente que mi rey constituyente mente es ver tu cara sonriente siempre No sé cómo contenerte desde que tú vuelas libremente Vente y dame agua de tu fuente que este río va a contracorriente al verte Yo que tengo poca labia para convencerte y que tienes mucha prisa para detenerte Caminas y parece que haces la danza del vientre, me miras pero para ti de voz transparente Yo no sé hacerme el interesante delante de ti pa' que te fijes en mí como antes Sufrir por no saberte decir o arriesgarme a cumplir después de tomarme un estabilizante No pienso volver a visitar otro ayer, ahora que todo va bien Si me acaricia tu piel, sigo en pie y no voy a retroceder cuando te decida ver Seré sincero, soy incapaz de evitar mirar tu cara al pasar Yo te quisiera contar lo que siento Si te pudiera abrazar verías con claridad Que no te pienso soltar ni un momento